Sí, sí, no puedo mirar así, yo, escucha A quien pueda interesarle, 20 de junio 2008 Habana, Cuba, código postal 10600 Mi nombre es Aldo, tengo 25 años Y busco un buzón en el cual poner mis pensamientos Hoy la palabra es una paloma mensajera Que vuela sin fronteras sobre grises carreteras Acariciando esta esfera áspera y en cólera Que a ser feliz no volverá, ni aunque Bush se muriera Veo una mosca tratando de escapar de un cristal Y me parece estar viendo esta humanidad Igual, la gente pecan, luego van, corren y rezan Sin saber que la paz es el negocio de la iglesia Con frecuencia, me pregunto, ¿este es el infierno? Con continentes que gozan de un medio ambiente enfermo Destruido y pisoteado por el ser moderno Que esconde clases sociales tras los prestigios de un gobierno Si pudiéramos vernos desde algún lugar del cielo Y hubieran lágrimas desde un arco iris nuevo No hubieran razas ni tanto odio patético Y el amor no ocupiera en una tarjeta de crédito Y hoy que me importa la iluminación del día Con tantos que se mueren sin probar el agua fría Buenos días, me despierto, aún no soy abono Y soñé que ángeles surcían la capa de ozono Sigue en su trono La talentosa hipocresía Mejorándole a sus súbditos la economía Por eso me levanto a veces, sonrío Me paro frente al espejo y digo Haceres, eres mío Frío, frío Como el agua del río Que el tiempo se detenga Y que escuchen esto ansío Una carta al mundo Hoy le tuve que escribir Porque con todo esto adentro No podía dormir Fuera bonito Fuera bonito Que alguien me respondiera No con letras Sino con acciones verdaderas Estaré en espera Mirando desde mi alma Y por la forma en que actúen Sabré quien leyó esta carta Vuelas palabras lejos Que este viaje es largo Dale una copia a los carteros Que viven soñando Si te preguntan Dile que vienes volando De un corazón que firma DHL acto Vuelas palabras lejos Que este viaje es largo Dale una copia a los carteros Que viven soñando Si te preguntan Dile que vienes volando De un corazón que firma DHL acto Aquí van Todas las fuerzas mías Quiero que tu planeta mío Llores de tanta alegría Así que por favor Siéntelo que escribir debía Y no te fijes En la falta de ortografía Deseo que el miedo cese Ver que los niños crecen Porque todos antes de dormir Pueden tomarse un pomo de leche Quiero que jueguen Esos juegos que ennoblecen Y que digan no A la tecnología Que es lo que embrutece No aparecen soluciones En un sitio donde sobran mandatarios Oficinas, reuniones Cuando se dice pueblo Hoy señores Se refieren a huelles Que hablan las leyes Que los reyes ponen Tengo razones Para plasmar esta línea Y una de ellas Son mis amigos Mi familia Y cuando digo familia No hablo de mi hijo y mi hermana Planeta yo hablo De toda la raza humana Hay una musa Llorando en mi hombro derecho Porque aún hay niños Sin cariño y sin techo Porque nuestros derechos Duermen en el despacho De un político de mierda Que no es más que otro borracho Ya me despido Atentamente un amigo Que ha sido otro Que no se da por vencido Y aunque muchas veces En su regazo No me sienta bienvenido Pos data Le estoy eternamente agradecido Pues la palabra leco Que este viaje es largo Dale una copia A los carteros Que viven soñando Si te preguntan Dile que vienes volando De un corazón Que firma DHL acto Pues la palabra leco Que este viaje es largo Dale una copia A los carteros Que viven soñando Si te preguntan Dile que vienes volando De un corazón Que firma DHL acto Ahora me siento un poco mejor Y la almohada se ve un tanto más atractiva Solo se trata de abrir el pecho Para cerrar los ojos con tranquilidad Allá va Su cielo está en ti Deja que vuele por lo más oscuro Y que a su paso cubra de luz Los senderos de tu adentro Y como una estrella brille para todos Y opaque cada segundo De tristeza y dolor Que marca el reloj de nuestras vidas La aldea Real 70 La aldea Que marca el reloj de las vidas Gracias.